Mismísimo Suráfrica, llegaron Humberto y Yamiro, con otro disco que no lo tiene nadie, y es buenísimo Mismísimo Suráfrica, llegaron Humberto y Yamiro, con otro disco que no lo tiene nadie, y es buenísimo ¡Fuensivo! ¡Nuevo! 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 ¡Nuevecito! ¡Exclusivo! ¡No lo tiene nadie! ¡Porque es duro! ¡Nuevo! ¡Nuevo! ¡Nuevecito! ¡Exclusivo! ¡No lo tiene nadie! ¡Porque es duro! ¡La corbata brochera! ¡La corbata brochera! ¡Estos picos! ¡Centro! ¡La corbata brochera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!